Esta música de fondo la escuché en una novela el otro día, música dramática hasta el huevo. Hey, hola a todos, es The Epify en Let's Play, Donkey Kong Country 2, This is Kong Quest, y bienvenidos ya casi a los últimos episodios del juego, casi, todavía falta ayudar siempre a rato, muy bien. Recordemos que son casi las 2 de la mañana y no puedo gritar mucho, así que lo siento, espero, porque me viene una de las más grandes, un nivel bien pendejo y varios saben cuál nivel me queda, nos, nos, eh, qué nivel nos toca, perdón, disculpenme, se quedan las estupideces. Muy bien, en el episodio anterior terminamos con todo el mundo 6 llamado K. Rules Keep, en este episodio, vamos a comenzar con el mundo 7, entre comillas, entre comillas, entre comillas, sarcasmo, el último mundo del juego. Varios saben por qué, no diré nada más. Este mundo se llama The Flying Croc. El cocodrilo volador creo que te hicieron decir, no me importa el significado, me vale madre si lo dije mal, güey, no me importa. The Flying Croc, ¿no? Ok. Estamos ahorita caminando en el aire, y este es el mundo 7. Bueno, vamos a apretar B para ver de qué trata este mundo. Así es. Este mundo, si también podemos llamarle mundo, ¿no? Trata de haber escalado toda la torre de K. Rules, absolutamente toda esta altura. Ya estamos en la cima. Y hay una escalera. Bien rara, de hecho, la escalera, porque tiene forma de U. Tiene una... Ojalá en la vida real existieran esas escaleras tan... Tan bonitas, no tan flexibles. Pero bueno. Esta escalera nos conduce hacia la nave de K. Rool. Así es. La nave, el avión de escapatoria de K. Rool. Si se dan cuenta, este juego, o la nave, está muy basada en la nave de Donkey Kong 64. Es de color verde. Obviamente tiene que ser de color verde, porque es un cocodrilo, un burro. Pero, es casi la misma. Bueno, tiene hélices que ven... No están en movimiento, pero bueno. De hecho, yo de pequeño no entendía para nada este mundo. O sea, si de pequeño me pedían explicación de qué era este mundo, yo solamente iba a decir que veía el color verde y blanco y negro. Nada más. No, en serio. No sabía lo que era. Recién, hace dos años, sé que estamos en las nubes volando, según el juego. Porque está un poco mal hecho esto. Es que lo que pasa es que si es el cielo, tienen que estar las hélices en movimiento, las nubes pasando. Y seguro van a comentar, pero Diego, no le pidas mucho en sus juegos de Super Nintendo. Yo les repito, le estoy haciendo sarcasmo, mierda. Ok, chicos. Muy bien. Lamentablemente, para llegar a esa nave, aún nos queda un nivel más. Sí. No, tienen... No, tienen ganas de cagarnos la vida. Así es. Sí, nos van a cagar la vida. No se preocupen, nos siguen cagando la vida. Bueno, a mí me siguen cagando la vida y ustedes lo disfrutan, ¿no? Ya bueno, muy bien. Hemos llegado al primer y único nivel. De una vez les digo, les meto un spoiler. Es el único nivel del mundo 7. Este nivel se llama Screech's Sprint. ¿Sabían que hay un hijo de puta desconocido en este juego? Que ha plantado su semilla en la tierra, ¿no? En la tierra y ha hecho crecer una planta llena de espinas. La cual no sé cómo mierda puede llegar hasta la altura que estamos. Si pueden ver aquí en el cielo, en donde estamos pisando, donde estamos caminando. Ya, son espinas. No parecen. Ya, son espinas. Son espinas. Es una especie de vegetal, no espinoso. Yo no sé quién es el hijo de puta que ha plantado su espina ahí. No creo que haya sido Kayroll. Yo creo que haya sido otro sujeto. Pero lo maldigo, weón. Porque si no fuera por ese sujeto que ha creado esa espina de mierda que no me deja llegar a la nave, yo hubiese matado a Kayroll hace tiempo. Pero no, siempre hay dificultades, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro nivel y dejar las bromas. Este nivel se llama Screech's Spring. Este nivel, de pequeño, lo pasé en cuatro días. Ja, ja. Si ríanse, burlanse, todo lo que quieran. Este nivel es... De pequeño se me hacía casi imposible. Es un nivel muy bueno. Me gusta la dificultad que tiene, lo admito. La dificultad que tiene, para la parte que estamos en el juego, es esencial. Digamos que ya es el último nivel del juego. Porque ya estamos cerca a Kayroll. La dificultad es increíblemente hermosa. Es drástica, es dramática. ¿Qué les parece si comenzamos? Bien, 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 bien. Bien, a ver. A ver. Ah, miren, ya perdí. Pero no se imaginaban eso. Ja, no contaban con mi astuce. Miren, miren, hay ardillas acá. Yo las llamo como quiero. Lo que sea, ardillas, zorro, lo que sea. Como se llame esta basura. La matamos. Ya, acá ustedes tienen que aprender a usar... A aprender a saltar en el aire. Esto es... Podríamos decir, obligatorio en este nivel ya. Saltar en el aire, así es. Pero abajo no hay nada, ¿no? Solo hay espinas, pero... No, no creo que haya nada. Bueno. ¡Ay! Ah, miren, me tiró. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenía vida! Ajá, acá tenemos que tener puntería. Para matar nuestros patos de un tiro. Dos patos, dos patos de un tiro. Ustedes pueden llegar a matar hasta a tres patos de un tiro, creo. Maximo. Bueno, maté a dos. No está mal. ¡Ay, puta madre! ¿Por qué te moviste a la derecha, perra? Bueno, mona, lo que sea. Necesito a Dixie de nuevo, weón. Este mono me va a traer problemas, eh. Este puto nivel. Tanto para una banana. Arriba, debe. Miren, hay una banana ahí, weón. ¿Por qué hay una banana ahí, weón? Miren, una banana sola ahí. ¿Por qué, weón? No entiendo. Debe haber algo. ¡Ah, puta madre, weón! ¿Qué hay ahí? Ya me entró la curiosidad. ¡Ay, qué mierda, avidencial! Ya, no. Por cierto, este nivel creo que no tiene bonus. Creo. Solamente tiene DK. Creo. No sé, no sé. Creo. No, no, no recuerdo. Ya. A ver, vamos a ver esta avispa. Nos va a dar algo arriba. Ah, miren. Por una moneda, weón. ¡Qué pendejo! Hoy es mi amor. Ya, miren. La ardilla está. A ver. Le hacemos... La emborrachamos con vueltas. Perdón por... Miren el lag a la hora que se le ocurra aparecer. Perdón por el lag, perdón. Es inevitable. Ya. Aquí tenemos pajarracos. Esperen que pasen. Nada más no suban. Yo siempre espero que pasen, nada más No me sirve de nada subir Es un poco arriesgado, sinceramente Ya Si quiero, quiero llegar a la mitad Y ahí pierdo todo lo que quieren, ¿ya? Ya, ya, aquí arriba hay algo Ya, sí, hay un bonus Pero quiero un mono, weón Pero, o sea, quiero Pero, 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 quiero Quiero, quiero que me den a Dixie para poder llegar ahí Pues, weones No me jodan la No me, no me jodan, weón No, necesito a Dixie para llegar Al bonus ese Muérete a propósito, concha Tengo que morirme Porque ya no me dan Un tag barrel para agarrar a Dixie y quiero ese bonus Puta madre O sea, ¿qué quiere decir? Sí, tengo que llegar a ese bonus Sin morir, ya, eso es lo que haría, ¿qué les parece? ¡Ja, ja, ja! Y tiene vida, tiene vida Ya, está, ya, tranquilito, tranquilito, edítate Explotamos junto a tus amiguitos Voy a tratar de matar tres patos de un tiro Ay, ni siquiera maté a dos, weón Qué animal, weón Ay, Dios Ya Creo que exageraron un poquito para poner tantas abejas Pero bueno ¿Por qué les digo que siempre los mato a estos? Miren, miren, me hacen la vida imposible Estos malnacidos Ay, no, otra vez No, déjame Qué suerte que no me tiraste contra las espinas Malnacido, borracho, alcohólico Ay, Dios Dale, listo Ya Acabaron Gracias Ya A ver Esto es peligroso porque hay espinas ahí O sea, tenemos que tirarme de frente a la madera Ay, ya Ok La cámara no nos ayuda Hemos saltado así de chiripa Find a token ¿Cómo era esto? Ay, ya Obligatoriamente tenemos que usar la cola de Dixie para volar Buen bonus Buena creatividad Ay, ay Ay, ay, ay Saben qué Pensé que todo era en bajada No pensé que todo Ya, menos mal El bonus sigue ahí activo Así que ya Mejor no reniego Y sí Pensé que todo era en bajada Por eso ni siquiera hice el par en esa madera Carajo Ya Apúrate Ay, puta Qué burro Qué peligro Estar jugando este nivel a las 2 de la mañana Huevón Ya uno ya no piensa Ya está con el cerebro ya dormido Ya De aquí ya me voy a dormir Ya feliz y contento En serio Qué desfraz A ver ¿Dónde voy a caer? La maldita sea Maldigo este bonus A la mierda ¿Qué es esto? Ya Ay, no acaba Ya Es el bonus más complicado hasta ahora Está bien Está bien Que me den dificultad Ok Ya Y varios de ustedes ya deben estar contentos Porque ya estoy llegando a la parte que ustedes quieren ¿No? Sí, ya Como siempre contentos ustedes Porque ya llegué a la parte que ustedes desean Ya ¿Qué les parece si para esta parte no hablo absolutamente nada? Solamente les voy a decir ahorita de qué trata para no estar hablando mientras vuelo Porque no puedo hablar nada 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 Así es nada Esta parte es una carrera Así suene estúpido Así suene bestia Es una carrera El creador se pasó de drogas Creó una carrera de loros Nuestro enemigo es un loro morado Con ojos diabólicos Tenemos que ganarle obligatoriamente para pasar el nivel Y de paso la deca se encuentra en esa carrera En la carrera vamos a encontrar espinas en todos lados Dixie concha de tu madre Zorra No es tiempo que hagas tus burbujitas O tomes tu jugo malnacida Comenzamos Bye chicos Diviértanse con todos mis fails Porque no sé en cuánto tiempo haré esta carrera Libiértanse Diviértanse Diviértanse ¿Donde estoy? ¿Quién chocha va a agarrar la u, pendiente? Dos de putas ¿Qué, qué, qué es esto? Ya fue, ya perdí, no, ni cagando el licuado, no, ok Esta mierda no tiene fin, qué chucha, qué, qué inocada Ah, miren, ya me ganó, ven, esa bandera indica que ya me ganó, ya Bueno, si quiero agarrar la DK ya, ahora sí ya puedo morir en paz, puedo continuar el nivel O sea, puedo continuar sin abrirme, ¿no? Ya, creo No, voy a morir a propósito, no voy a hacer que no me cuenten la DK y tenga que agarrarla obligatoriamente A ver, quiero ver si la DK ya está en el mapa Sí, ya, la DK y su bono, ya está, o sea, el mapa ya está completo Solamente me falta ganarle a este pájaro desgraciado y ya, con eso, acabo todo, ok, con eso A ver La cámara no me ayuda en lo absoluto, cámara de mierda, te maldigo puta En serio ¿Dónde estoy? Mierda ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Cómo llegaste tan rápido? Putosidoso, maldito Putosidoso, maldito Hijo de Mil putas Yo contento, pensé que le llevaba, wow, yo pensé que le llevaba harto tiempo de chance, pero por lo aviso me cagaron, me cago en la vida Carajo Ay, miren que burro que soy, weón Creo que voy a perder a propósito, weón No, no, ni cagando le hago con una vida ¿Sabes que es lo más gracioso? ¿Qué acaban de ver? Acaban de ver al pájaro este morado pisando las espinas O sea, las espinas, o sea, él es anti espinas, y a mí sí que me pinchen todas las putas espinas del mundo, no Mal tramposos hasta el huevo, weón Ya, me importa un huevo que esté en rojo el semáforo, que me pongan mi papelita, weón Cámara de mierda, no me ayuda Creo que acá hay un atajo, weón Sí, sí, este es un atajo, creo Tiene que ser un atajo, no me jodan, ah No me jodan, esto tiene que ser un atajo No me jodo, fíjalo Lo que nos travaille Lo que es que hay en paz W Cálira Tiene que ser un atajo Tiene que ser un atajo ¿Qué les pareció esa? ¿Qué les pareció esa? Pájaro, beso ¿Qué les pareció? Ey, ¿y cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo agarro esto? Ah, bueno, tengo que caer con el pájaro, creo Me vence la mierda, corta un juego Ah, bueno, el nivel fue tan difícil como creí Desbloqueamos a la vieja esta que tiene esta su escuela Tiene su colegio hasta en las nubes Increíble, increíble No nos deja de joder ni siquiera hasta en el cielo O sea, nos vamos a morir y ya está en nuestro cementerio Nos va a dar el colegio Maldita sea, Funky's Fly 2 ¿Saben qué chicos? Yo lo dejo acá porque quiero escuchar la música Mientras me puse Quiero decirles que no se pierdan chicos No se piensan, perdón, no se piensen perder el último episodio El próximo episodio que va a ser ya el último Entre comillas, ustedes saben por qué De Donkey Kong Country 2, This is Conquest Ya que vamos a estar eliminando a Kaka Rool Así es chicos, la eliminación de Karel Lo va a ser en el próximo episodio, no se lo pierdan chicos Va a ser emocionante, va a ser atramante Vamos a tener nervios Ojalá no muera Y nada, que les puedo decir Cuídense, un abrazo enorme Este juego cada vez se termina más Chao, chao, los quiero Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video recuerda dejar like De igual forma recuerda leer la descripción del video, es importante Si te gustó mucho este video, que esperas para suscribirte Si deseas conocerme mejor, abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar De igual forma recuerda que las reglas están en mi canal en su descripción Aparte también si tienes dudas de los Let's Play que estoy haciendo en los juegos Tengo una lista de futuros Let's Plays para mostrar Gracias por ver este video, no se olviden de suscribirte